Saludamos a la Ministra de Educación de la Provincia, Adriana Cantero. ¿Cómo le va, Ministra? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy bien, acá con el día de lluvia en la capital provincial. La verdad que está bastante feo. ¿Usted está en la capital o está en otro lado? Sí, estoy en la capital y justamente mirando por la ventana del despacho cuánto llueve. Sí, sí. ¿Se ha tomado vacaciones ya, Ministra, o todavía no ha parado? Me tomé una semanita esta semana que pasó, que fueron mis primeras vacaciones en dos años. Así que una semana de descanso, diría yo, pos-pandemia. Sí, sí, sí. Aunque la pandemia todavía no nos ha dejado. Y a propósito de eso, que la pandemia no nos abandonó, no nos dejó, y que hay que pensarlo y repensarlo a un par de años más de mínima, se viene, bueno, como todos los enero y los febreros, sobre todo en enero, se empieza a hablar del comienzo del ciclo lectivo, de la mochila, de los útiles, del guardapolvo, de, bueno, los insumos para empezar el colegio y la escuela. Y esta vez también, ya el año pasado, se incorporó otro nuevo elemento, pero este año también será una materia de discusión, sobre todo con todo el fenómeno de la vacunación que tuvimos el 2021, es justamente el de este. Es justamente este que estoy conversando y charlando con usted. Pase sanitario, vacunación, vacunación obligatoria, ¿cómo va a ser la impronta de la provincia, que imagino que es tratada a la impronta nacional, respecto a este tema, Ministra? Bueno, nosotros en la provincia de Santa Fe, para el sistema educativo no vamos a implementar el pase sanitario, porque nosotros trabajamos mucho, y desde el año pasado, sostenidamente y con continuidad, el criterio de la construcción de escuelas seguras. Estas escuelas seguras que generen condiciones ambientales y también de posibilidad de encuentro y convivencia social, que nos garantizara la posibilidad de acercarnos a la presencialidad plena. En ese sentido, además de la adecuación de los edificios y de la implementación de los protocolos, que las escuelas aprendieron a trabajarlo muy bien, el año pasado priorizamos también para la vacunación masiva al sector educativo, casi diría en un nivel de prioridad como el de salud. De resultas de ese empeño, estamos al inicio del ciclo 2022, pudiéndole decir a la población santafesina que el 96% de nuestros educadores y asistentes escolares, titulares y reemplazantes están vacunados con el esquema completo y que un 72% al día de la fecha ya tiene tercera dosis de refuerzo. Pero además seguimos priorizando este sector en los turnos que se están distribuyendo en estos días con un claro compromiso de que lleguemos al inicio del ciclo lectivo con todos los actores adultos, en un alto porcentaje al menos, vacunados con esquema completo y refuerzo. Pero a su vez, la provincia de Santa Fe también puede mostrar que tiene un 84% de la población entre 3 y 11 años con el esquema completo de vacuna COVID y la población entre 12 y 17 en un 80%. En estos días vamos a seguir insistiendo y convocando a los que están más rezagados en la decisión de acceder a la vacuna que está disponible para todos estos grupos como grupos prioritarios y también tratando de que podamos mejorar incluso esas cifras que nos ponen en un lugar de privilegio respecto de otras jurisdicciones en el país. Estamos por encima de la media nacional en vacunación porque nosotros pensamos que si la población que asiste a la escuela tiene un altísimo nivel de esa protección, el ambiente en el que nos encontramos para el trabajo escolar se constituye en un lugar seguro. Por supuesto, sumándole a esto los protocolos que no hay que abandonar las líneas 0800 que va a seguir trabajando, asistiendo a las escuelas y el monitoreo permanente que nosotros hemos hecho el año pasado y seguiremos haciendo este año también. ¿Cómo se va, imagino que ya está resuelto, digo, por el momento del año porque nunca se le ha quitado la lupa concretamente a esta situación dentro de la escolaridad, pero se va, se empieza a trabajar en burbujas, se empieza a trabajar todo presencial y a aislar en todo caso al curso, en el caso de algún positivo. ¿Cuál es la idea para este año, Ministra? La idea para este año es trabajar presencialidad plena, esto es sin bimodalidad, sin alternancia. Esa es nuestra expectativa, para eso hemos trabajado tanto en mejorar las condiciones, incluso en la ampliación de los espacios físicos. Te cuento que estamos en este momento desplegando un proyecto de construcción de 100 aulas más, asistiendo a las escuelas que tienen mayor densidad de población, para que todos podamos asistir con los protocolos existentes. Si en algún momento las autoridades sanitarias deciden una modificación de estas condiciones o de los protocolos que ya estamos implementando, en ese momento será el momento de aplicar con flexibilidad la vuelta tal vez a otros dispositivos que ya hemos aprendido y ya pusimos en práctica. Pero en términos generales, nuestra planificación es para tener un ciclo lectivo de presencialidad plena, continua. ¿De qué se trata el Plan Fines? Que es un plan que, bueno, quiero que lo comente usted, solo tenemos alguna referencia, pero me parece muy interesante y quisiera que lo pueda comentar usted. El Plan Fines es un plan que nació allá con la implementación de la Ley Nacional de Educación, cuando, implementando el criterio de secundaria obligatoria, analizamos en todas las jurisdicciones allá por el año 2008, la cantidad de población en la Argentina que permanecía sin finalizar estudios primarios o secundarios. Ese plan convocó en reiteradas situaciones a esa población, a escuelas sedes que se ocupan de acompañar a esos estudiantes para la finalización de la trayectoria obligatoria. El año pasado ya tuvimos una edición de Plan Fines porque la provincia de Santa Fe adhirió a esa convocatoria nacional y este año estamos haciendo una convocatoria ampliada. Quiero decirles que el Plan Fines ha permitido que miles de santafesinos accedan a la finalización de sus estudios primarios y secundarios. Ustedes saben que finalizar la trayectoria escolar obligatoria es indispensable para el ejercicio de la ciudadanía, para la participación social, pero fundamentalmente también para el acceso al trabajo. Por eso estamos trabajando con este criterio de avanzar en escolarización plena para todos los ciudadanos santafesinos. Hay una situación que tal vez no depende de usted esa discusión, pero obviamente la sigue de cerca, interviene, debe opinar, debe sugerir, que es la discusión salarial, la discusión en la mesa paritaria, que casi siempre también para esta altura del año, probablemente la primera semana de febrero, siempre se anuncia cuándo van a empezar estas conversaciones con los sindicatos para plantear la pauta, entre otras cosas, la pauta salarial de todo el año que se viene. ¿Hay alguna novedad respecto a ese tema? Sobre todo teniendo en cuenta que lamentablemente la provincia no ha tenido presupuesto, no tiene presupuesto para este año. La verdad que el contexto de este año, no solo para las discusiones paritarias, sino para la discusión de todos los proyectos políticos de un tiempo tan importantemente afectado por la pandemia como este, nos da la condición tan inédita, diría yo, de una nación sin el presupuesto aprobado por su legislatura y una provincia sin el presupuesto aprobado por su legislatura. Con lo cual uno podría poner también en reflexión cómo juegan las oposiciones políticas a la hora de comprender los momentos críticos que se pasan. Pero más allá de eso, nosotros ya iniciamos esta gestión de gobierno con un tiempo difícil en lo presupuestario en el año 2020 y lo enfrentamos con mucho trabajo y con mucho criterio de organización. Seguramente vamos a hacer lo propio en este año y aún entendiendo que eso pone ciertos condicionamientos, vamos a cumplir con el compromiso que asumimos con nuestros gremios de llamar en el mes de febrero al reinicio del diálogo paritario. En el caso de la docencia vamos a estar atentos a lo que suceda con la paritaria nacional, que siempre es una referencia para el tratamiento de las propuestas salariales en todas las provincias para el sector educativo, pero vamos a cumplir, como decía, con ese compromiso empeñado y seguramente vamos a estar convocando en breve a ese encuentro con los gremios docentes. Gracias, Ministra, por su tiempo. Que tengan muy buenas tardes. Gracias a ustedes por este espacio, por la posibilidad de conversar con ustedes y también con toda la audiencia.